y aquí estoy con la señora que su hija tenía 9 años ya la tenía ahí en la habitación porque que se le pone agresiva y se le va y temiendo esto mismo que pasó por eso fue que ella hizo eso entonces que que como usted se siente el abocado por todos los lados he hecho un gran recorrido aquí mismo en el pueblo como en san pedro por donde quiera y me han dicho que lo han visto porque me contaron porque eso es desde el lunes que ella se fue y no la encontré no la encontraron va de la habitación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.